hola amigos cómo están hoy les hablaremos de un drama que ya con una propuesta muy divertida y misteriosa para cautivar nuestra atención les hablamos de revolutionary sisters que significa hermanas revolucionarias revolutionary sister es un drama surcoreano lleno de drama y familia fue dirigido por el director licencia siendo transmitida por el canal que vi es tú el 13 de marzo de este año cuenta con un total de 50 episodios y está protagonizado por la actriz con yo y por la actriz cantante y modelo y un gen bin y por la actriz y modelo go won he la historia trata sobre un matrimonio con hijos que se prepara para el divorcio después de 40 años de haber vivido juntos el padre no está de acuerdo con el divorcio y sus tres hijas no entienden el motivo la madre quien ha superado muchos desafíos es asesinada durante el trámite del divorcio todos los miembros de la familia inmediatamente se convierten en sospechosos asim que tienen tres hijas que acaban de perder a su madre y que tienen actualmente una terrible relación con su padre. Li Cholzho es padre de tres hijas, es estricto cuando se trata de reglas y principios, no se lleva bien con sus hijas adultas. Li Wangnam es la hija mayor, está orgullosa de sí misma y también es egoísta. Ella ha recibido amor incondicional por parte de su madre, lo que la llevó a que no le gustara a su padre, ya que hizo pasar por mucho sufrimiento a su madre. Li Wangshie es la segunda hija mayor, ella trabaja como funcionaria pública, es inteligente y tiene principios, no ha recibido mucho amor por parte de sus padres pero es considerada con otras personas. Li Wangtai es la hija menor, ella es buena en artes marciales, nunca ha tenido un trabajo de tiempo completo y se ha mantenido trabajando a tiempo parcial, no le interesa el matrimonio. Mientras tanto, desde que Han Yusul era pequeño, ha soñado con convertirse en cantante de rock, abandonó la escuela y viajó a Seúl para perseguir su sueño. Los productores del drama pospusieron la producción después de que un miembro del elenco entró en contacto cercano con un paciente de COVID-19. A pesar de que todo el elenco y el equipo dieron negativo, Hong Yoo Hee estuvo en cuarentena durante dos semanas como medida de seguridad. Este drama con temática familiar cuenta con un gran elenco de actores. La historia llega con una propuesta muy novedosa que no puedes perdértelo. ¿Y tú qué esperas para verlo? No te pierdas el próximo drama solo aquí en Asia Pop TV.